sí entonces aquí en esta zona no tengo nada más que hacer por ahora o sea que puede que volvíme hacia la zona donde está el se encuentra en donde se encuentra en la maqueta o sea aquí si por aquí o no creo que sea tan necesario a ver vamos primero por acá no 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 es que nosotros venimos de aquí sí sí venimos de aquí nosotros sí está bien nos veníamos bien en esta parte uno termina dándose más vueltas que un jodido trompo lol vale, es el zombie que estaba ahí abajo ese es nuestro buen amigo zombie que estaba justamente abajito estaba la planta baja uno, ahora tendremos que ir hacia el piso uno vale, es aquí hicimos bien ahí nos traía una hierba igual al final, aquí es hierba uno ahí va el segundo y ahí va el tercero ese es palanca, a ver la palanca amigo, mira lo que encontramos aquí mira lo que encontramos aquí, mira lo que me encontré mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré Están esos putos, están esos malditos drones ahí, Dios mío, vaya ruina. Vale, vamos primero al piso 2. Necesito ir a la sala segura. De repente es como carajo, llego a la sala segura ahora. Mira, por acá, ¿cierto? Sí. Debería estar aquí. Sí, 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 por aquí. Vamos a ir a la sala segura primero. Por favor, que no haya ninguno de esos malditos drones, por favor. Es todo lo que pido. Todo lo que pido es que no haya ninguno de esos malditos drones, por favor. Mierda, para qué chucha hablo, güey. ¿Para qué mierda hablo, güey? Ok. Y aquí debería llevarme al menos... Ah, no, no tengo el rifle de salto ahí, perfecto. Entonces ahora... Esto de aquí los combinamos, ¿cierto? Y después... Ahora, yo me sigo preguntando... ¿Dónde carajos ocupamos estas puñeteras réplicas de la Luger? La réplica de la Luger. ¿Dónde carajos la ocupamos? La réplica de la Luger. ¿Dónde monos ocupamos esta réplica? Vaya, por si las moscas. Y de paso... Vale, vamos aquí a hacer un guardadito de estos bonitos, estos los cuales a nosotros nos encantan. ¿Vale? Ok, entonces, ya. Ya pues estamos nuevamente a la cinta, vale. Y vamos a ir hacia justamente a la escalera que se nos abrió en... En el sector donde está el... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Liar con los gantes va a ser horrible! Vale, ahora, subiendo y... ¡Ya, perfecto! Me parece maravilloso así, ¿verdad? Aquí estamos, si no me equivoco, es este peso, tengo que bajar hacia el... A la planta 1. Al peso 1. Sí, es aquí. No, 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 no pienso en leer con ustedes, estúpidos Hunters, no pienso en leer con ustedes, amigos. No, 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 no... ¡Oh! 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 Si suena la música así de... Algo de corazón es porque se viene algo de origen, lo más probable. ¡Joder! Mierda Suéltame Tío, que me soltí por el amor Suéltame, te dijo, concha de tu madre Dios La puerta ha sido sellada Mierda, no, Chris Ay, no, 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 me quedo ahí Ahí te quería, hija de puta Mmm, ya veo Y de paso aquí creo que nos vamos a topar con la cosa que se llevó el... Que tiene el emblema de su poder ahora mismo Amigo, mira lo que tenemos aquí Tenemos dos plantas verdes y un azul Lol Ahí está Dios, menudo, bicharraco Oye, todo bicho No laboraba el bicho El gran que se entra en el agua este bicho me va a empezar a electrocutar A ver, bicho Vale, creo que al bicho le duele, eh Oye, bicho, deja de escaparte, hombre Uff, 8%, no sé qué va a hacer con esto, pero... Algo hay que hacer con el bicho aquí, o... A ver... Vale, ahí le digo un balazo recién A ver... Dios... Adiós, pedazo de bicho Ah, voy a descargarlo, no ha sido así, no, no me queda otra Ah, filo Todo sea por un bien mayor Todo sea por un bien mayor Entonces aquí, a ver, veamos El emblema de la formidad Yo creo que la guila sujetan a la barra de oro La parte de Daniel parece estar hecha de la lesión especial Entonces, a ver si lo combinamos acá con la mezcla benigna Adiós Perfecto, vamos bien Al final, tuve que gastar balas de escopeta, no, no me quedo otra Esa es la peor parte A ver, a ver Planta verde... Si... No, no, no me queda otra nomás Lo que si necesito, necesito espacio ahora Necesito espacio para tomar esas dos plantas que están ahí justamente Y el mejor objeto para hacer espacio ahora mismo es... Mía, aquí había otra hierba verde, coño Esto no me lo esperaba para nada Esto no me lo esperaba para nada, es verdad No me lo esperé para nada No, 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 no... Yo me lo esperaba para nada Yos Ah, vale, la de las dos verdes y el azul. Vale, ok. Vale, ahora. Vale. Hay dos plantas en este momento. Y voy a descargarme una vuelta idiota, que eso es lo peor de todo. Voy a descargarme una vuelta super idiota ahora en este minuto. Y perdimos el Extintor definitivamente. Lo perdimos definitivamente el Extintor. Lo perdemos de manera definitiva hoy. Y eso es lo que más me duele, es verdad. Ah, no, pero esta parte de aquí ya está totalmente destruida acá. No puedo ir acá. No puedo, no puedo, no puedo. Sí, porque aparte ahí va a haber un drone ahí, nos va a estar dando mucha guerra, bla, bla, bla. Así que no, voy a descargarme una vuelta larga. No, no, me queda otra. Voy a descargarme una vuelta, pero muy larga. Tendré que darme una vuelta, pero super larga aquí en este minuto. Y realmente, ¿cómo hacen daño los Hunters aquí en este juego? En este juego los Hunters sí que te hacen mucho daño. O sea, un guate que te den y ya... Y ya, ya, te tenés que pertinente declarar tu sentencia al otro mundo, pero bien brígida. Ay, qué bien, no están estos malditos drones, menos mal. Menos mal, ya no están estos malditos drones del mar. Ya me tiran, ya me tiran, pero hasta... Me tiran hasta el gorro. Estaba hasta el gorro con los benditos drones, sí, verdad. Estaba ya hasta el gorro con ellos ya. Ok. Vale, esta cosa aquí ya no nos va a servir más por ahora. Al menos que encontremos nuevamente munición de la metrallona, pero a esta altura lo dudo, de hecho. Aparte, es que no hemos ni siquiera ocupado la Calico y tampoco ocupado las metralletas. No hemos ocupado ninguna de las dos cosas ahí, lo cual me parece super curioso. Vale. Me voy a subir un spray solo por si las moscas no van. Vamos a subir un spray solamente por si acaso. Vale, ahora vamos a ganar de nuevo la Vuelta Pajera. La tremenda paliza que me tengo que dar aquí es... Es brutal, es brutal la paliza que me estoy dando en este minuto de vueltas. Es que tampoco quiero dejarme esas plantas atrás porque ahí tranquilamente esas plantas pueden ser la diferencia entre la vida... Una planta, de hecho, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, lo cual no me haría ninguna gracia, de hecho, dejarlas atrás. No me haría absolutamente ninguna gracia. Vale, vuelvo entonces a la planta 1. Yo creo que terminando toda esta cuestión de acá, yo creo que podríamos terminar el directo y... Hasta acá más que el directo del... Cuando fue el del lunes, de hecho, o sea, igual, hicimos un avance súper importante también, en todo caso. Hicimos un avance muy importante. Vale, por aquí. Este es un alcantarillado, bien, hierba verde. Perfecto. Bien, aquí está la planta azul. Y esta es la otra planta verde. Maravilloso. ¿Algo más se me habrá quedado por aquí o no? A ver... No pareciera que se me haya quedado algo más aquí. No pareciera, de hecho. No, no pareciera. Incluso también nos cargamos este... A esta bow que no estaba... Que nos quería joder un rato aquí con el tema de la electricidad. Y al final terminó... Y al final terminó... Pues bien, vamos. Perfecto. Ahora que ya tenemos finalmente esta llave en forma de alabar, ¿verdad? Ahora ya podemos usarla justamente en esa puerta... En esa puerta que está justamente al lado de la sala segura. Ah, qué bien. Ah, qué bien se siente esto de que ya no hayan... De que ya no te estén molestando más los... Los benditos drones estos que... Ah, que realmente son súper molestos. Piso 2. Ok. Muy entretenida me ha parecido esta parte. Es verdad, es muy entrete. Un poco muñetera, pero... Sí, ha sido bastante entretenido. Ahí he re-explorado todo el centro de formación... Con Chris. Por lo que me estoy fijando, el modelo de escopete del cual lleva a Chris es una SAS-12. Si la memoria no me falla. Sí, porque te mentira, viste que es una SAS-12 la que lleva a Chris. Es una SAS-12. Aunque... Me sigue gustando mucho más la... La Remington personalizada que tenía... Leon... Esa... Esa Remington personalizada esa... Con la cual... Esa... Los disparos quedaban pegados de una forma... Pero muy... Buena. Ahí está. ¿Qué me estás contando, hermano? 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 No? Por eso... No. No". No. ¡Quí, guí. Que great es Chris por la Criston! Bueno, si consideramos también De que Chris en su momento Antes de debilirse a los Stars, de hecho, él estuvo a la Fuerza Aérea Mientras no le pasa Lo de Felipito, claro Es que hay que considerar una cosa, de hecho Chris, antes de que se alistara A los Stars De hecho, él perteneció a la Fuerza Aérea Y por los conflictos que tenía con su superior Ahí al final se terminó yendo del lugar Más que nada Y bien Llegamos finalmente a la base de la Antártida ¡Hombre! ¡Wow! ¡Menú espejo! ¡Hagan un trofeo a la Tierra Congelada! ¡Maravilloso! Perfecto, aquí no parece que tengamos algo Ni nada Debo buscar a Claire ¡Sí! ¡Wow! ¡Hay dos puestas! A ver, tienes el desorden Para causar una emergencia ¡Ah, vale, ok! ¡Ya! No, ese está aquí entonces Ese está acá Tentáculo Ok, vale Este tentáculo no hace daño Oye, te crece un poco Por favor Oye, te crees un poco por favor ¡Adiós! 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 Tentáculo de los mil demonios ¡Joder! Estamos pero en la absoluta basura Ahora mismo Estamos pero en la absoluta basura Ahora mismo La reina envidió todo el complejo Sí, tal cual Y esa es Alexia Lo más probable de ser la reina Oh, pues una Vogue Que creo también La mismísima Alexia Este lugar ¡Hombre mía! Lo que me tomo aquí Interesting Vale, a ver por aquí Vídeos inútiles Blablabla Están son libros inútiles Ya no hay nada aquí en el armario Vale, toda esta zona ya quedó Finalmente Ya toda esta zona ya quedó Ya quedó por fin Explorada Vale, a ver Y aquí ¡Sí! ¡Caso! O quizás tal vez Quizás tal vez Nunca me habré fijado también Es que lo chistoso Es que ya no tengo el lanzagernada ¡Wow! ¡Wow! Vale, vale Es que si Quiero al final Todo este lugar Quiero congelado Y más que nada por Todo este lugar Quiero completamente congelado Y eso fue cuando Tanto Claire Como Steve Ahí Se terminaron Escapando de De la isla Rockford ¡Ah! ¡Mira tú! Aquí antes Antes no podíamos llegar Para el de Contra para la grúa Para usar con la grúa Necesito la llave De la grúa ¡Uf! What the fuck Oh no Por un momento Pensé que había algo Oh vale No hay música No hay música De muy buen rollo Es decir verdad Estamos poniendo Mal rollito Pero ahí Voy a aventurarme Después Igual Siento que tengo La sensación De que no he avanzado Nada Prácticamente Siento que Vale Vale Con el hielo Es posible Que un monstruo Fuera el asesino ¡Uf! ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué genial! Volví aquí a la sala Segura ¡Ah! Ok También podemos Ocupar aquí Esta idea De la alabarda A ver Luego por experiencia Con el bandico Colocada aquí Peso papel Peso papel Hay un archivo Aquí dice Diario de Alfred 30 de enero Hay una habitación Señada en el vestíbulo De las instalaciones De la Antártida No sé lo que No sé No sé lo que Se oculta en ella Pero sé cómo entrar Puedo usar las tres joyas Que guían los tres Miembros de la familia Ashford Como prueba De la legitimidad El único problema Es que no sé Cómo conseguir La joya de mi padre 17 de febrero Finalmente Lo ponen En toda la habitación Señada Nunca pensé Que podía existir Un secreto Tal en lo que Se dio Sobre mi nacimiento Y sobre el de Alexia Odio a mi padre Ese idiota Alexander Ahora me parece obvio Que fuimos creados Solo para subsanar El error de mi padre Nunca podré volver A confiar en él Devolveré la gloria A la familia Ashford Con mi hermana No tengo miedo De nada Mientras Alexia Está conmigo 3 de marzo Alexia realizó El experimento En el cuerpo humano Según habíamos comentado El inútil de nuestro padre Debe estar contento De poder contribuir Finalmente a la familia Ashford Solo debemos tener cuidado Con el mayordomo Harman No sé Que no se entere De nuestras actividades 22 de abril El experimento fracasó Después de todo Nuestro padre No nos sirvió para nada Lo que es peor Se transformó En un terrible monstruo Y está completamente Fuera de control Lo atamos Y encerramos En una celda subterránea Sin embargo Parece que Alexia Está cerca Cerca de dar Con la solución Superando todas mis expectativas Dice que quiere realizar El experimento Con su propio cuerpo Además cree Que debe mantenerse sellada Durante 15 años Para llevar a cabo Este experimento Por culpa de ese idiota No podré ver A mi querida Alexia Durante 15 largos años Alexia Va a ser Va a ser sellada Y deposita Toda su confianza en mí Ahora soy El único Que puede proteger A Alexia El monstruo Que estaba En el subterráneo El cual era conocido Como Nosferatus Ese monstruo Era el padre De Alfred Y Alexia Que hasta donde Yo me acuerdo Por lo menos Hasta donde yo me acuerdo De lo que leí De lo que había leído En las novelas De En las novelas De SMP Tanto Alfred Tanto Alfred Tanto Alfred Como Como Alexia Comenzaron a realizar Experimentos Con el virus Tverónica Con respecto A Con respecto A Alexandra Al final El resultado Fue un Desastre Además de que Quedó totalmente Ciego Y se convirtiéndose En esa Limaña En la cual Nosotros Nos enfrentamos Momentos antes De finalizar Esta parte Con Claire Lo cual es Es un dato Súper interesante Esto Es un dato Muy interesante Si es verdad Y sigo insistiendo La relación De Alexia Con Alfred Me parece El incesto Más Perturbador Que he visto En mucho tiempo Es una relación Incestuosa Pero muy Perturbadora Fuera así Fuera de toda Broma O sea A mi personalmente Me dejó Me dejó un poco Trastocado Pero bueno Esa es la magia De este juego Aquí hay algo más Si, si, si ¿Por qué no? Vale Aquí Aquí era donde Estaban Nosferatus O sea El Los padres de Alfred El padre de Alfa y Alexia Vale Por aquí No tenemos Nada más Lo de Crash Bandicoon Lo voy a tener en cuenta En todo caso Lo voy a tener muy en cuenta Vale Entonces Bien Entonces Ahora Vamos a sacar Aquí La cinta Peso de papel Peso de papel ¿Para qué Se ve Esta cosa Aquí? No recuerdo Voy a guardar Aquí Lo tanto Vale Perfecto Bueno Asumo con esto Que Debemos Debemos ya Estar en la mitad De esta segunda parte Asumo Esa Esa es una información Que estoy subiendo En este momento Ahí Antártida Aquí se refiero Vale Bueno chicos Que tal si dejamos Hasta aquí Lo que viene siendo Este directo del día De hoy Llevamos un poquito más De Un poquito más De dos horas Pero o sea Bueno A pesar de que Tengo la sensación De que no he avanzado De nada Pero creo que He hecho un avance Bastante importante Esa es verdad Puesto que Además de que Ya finalmente Con Chris Hemos llegado A la base De la Antártida Nos encontramos Con Wesker Y ya Nos afrontamos A nuestros Queridos amigos Los Hunters Referente a lo que Ya hemos avanzado Por el momento Lo quiero descubrir Por mi parte Lo quiero descubrir Por mi parte Lo quiero descubrir Por mi parte Además de que Hay que tomar en cuenta Una cosa De hecho Este es uno De los Resident Evil Hasta el momento Creo que es el Resident Evil Más largo Que he jugado Que he jugado En mucho tiempo O sea Si vale Resident Evil 4 Es un juego Relativamente largo Pero este igual Me está haciendo Casi igual E incluso Mucho más largo Que el propio Resident Evil 4 Si contamos También de que Cuando salió En su momento Para Sega Drinks Este juego Ya de partida Ya contaba Con dos discos En Sega Drinks Y no O sea Si aquí Contrando con nuestro Con nuestro estimadísimo amigo Chris Refuel Si nuevamente Ahora que ya Nos encontramos A unos cuantos pasos De ya Finalmente rescatar A nuestra queridísima Claire Quien está En estos momentos De haber caído En manos de Alexia Y a saber también Donde está Bueno A Steve También Tenemos que rescatar A Steve Que también Está Bajo la misma Situación que ella Así que Bueno Muchachos Bueno Agradecidos Con todos Que se han pasado Por aquí Por un rato Acá Los que han dejado Su like También Y bueno De que De que ese Bandersnatch Nos matara De la manera Más ridícula Del mundo Pero bueno Cosas que pasan Cosas del directo Y eso va muchachos Bueno Soy Crazy Por Hazard Y bueno Nos veremos Entonces Para los Para los siguientes Episodios De este Genial Y espectacular Resident Evil Con Verónica Chau chau chicos Cuídense Nos vemos Y nos quiero mucho Hasta pronto Bye bye